Era el pasado Era como si nunca hubiera existido Qué triste lo nuestro Siempre buscando pretextos Cuando se juntan el deseo con el hambriento Aquel desasosiego que me dejaba muerto Perdido en ese vacío Triste e incierto Y ya me he olvidado De tantos excesos De estar de todo así Menos contento De ese juego tan macabro contra el tiempo De sentir tanto frío que se te hiela el cuerpo A veces pienso Lo que sembré fueron vientos Porque lo cierto es que no entiendo Porque recojo la tempestad de tu recuerdo Ya no hay nubes en este cielo de cemento Y los pájaros Fueron devorados por cuervos Se terminó la historia Fundido a negro Esos cantos de sirena no No me llevaban a buen puerto Eso es lo único cierto No me llevaban a buen puerto Eso es lo único cierto Esos cantos de sirena que no No me llevaban a buen puerto Y aquí sigo En el callejón de los descosidos Dos desconocidos en el andén de un aeropuerto Si te he visto No me acuerdo Se nubla la conciencia en mi cerebro Tantos recuerdos Sepultando sueños Vagando Resimpis en el cementerio No sería sincero Ni serio mi criterio Sin respeto hacia lo que de hace muerto Aprendí a no construir sobre escombros Dejar de regar ese jardín tan roto Escribir mis miserias sobre este lienzo Mientras exhalo humo mezclado con mi aliento Ni me preocupo en tapar mis agujeros Los luzco orgulloso Desafío al duelo Después de vivir a seis metros bajo el suelo Mantener la calma y alzar el vuelo